En cuanto a las características de Docker, son tres características principales las que tenemos. Por un lado es ligero. Los contenedores de una misma máquina comparten el mismo kernel, es decir, van a trabajar todos sobre la misma base de nuestro equipo. No ocurre lo mismo cuando trabajamos con máquinas virtuales. Luego veremos más adelante también la diferencia que hay entre las máquinas virtuales y los contenedores. Entonces, a la hora de trabajar con máquinas virtuales como VirtualBox, VMWare, son mucho más pesadas, ¿vale? No vamos a poder tener muchas máquinas virtuales arrancadas dentro de nuestra máquina. En cambio, sí vamos a llegar hasta tener cientos de contenedores arrancados dentro de nuestra máquina. Por un lado va a ser un componente que es bastante ligero, ¿vale? Por otro lado, la portabilidad. El proceso que arrancamos con su sistema de ficheros lleva ya todas las dependencias. Es decir, nosotros cuando arranquemos, cuando tengamos nuestra aplicación metida dentro de un contenedor, vamos a tener todas las dependencias y todo lo que necesitemos para que mi aplicación funcione. Entonces, una vez que tengo generado el contenedor, yo ese contenedor me lo puedo llevar a otra máquina, ejecutarlo y va a funcionar exactamente igual. Contenedor, imágenes y luego iremos entendiendo un poquito por la diferencia. Entonces, esa portabilidad es lo que lo ha convertido también en una herramienta bastante útil. Si yo estoy ejecutando, lo estoy probando en mi máquina y funciona, si me lo voy a llevar a otra, como todo está contenido, todas las dependencias, librerías, otro software que necesite, bases de datos, servidores, como está todo ahí metido, si funciona mi máquina, cuando lo llevo a otra máquina va a funcionar exactamente igual. Y, por último, inmutable. Si funciona, lo que comentaba, si funciona nuestro equipo, he pasado todas las pruebas sanitarias y de integración, va a funcionar prácticamente en todos los equipos donde lo vaya ejecutando. Entonces, estas tres características son las que han hecho de Docker, una de las herramientas más utilizadas. Bien. Docker trabaja con un lema, que es el Build, SIP, Unrun, AnyApp, Anywhere. Bien, ¿a qué se debe esto? Un poco a lo mismo que venía comentando. El Build, pues lo sencillo que va a resultar es que nosotros construyamos esos contenedores. Podemos meter todas nuestras aplicaciones con todas sus dependencias, podemos generar un contenedor. Una vez que ya tenemos generado el contenedor, sería transportarlo, distribuirlo, sería el SIP, llevarlos a distintas máquinas. ¿De acuerdo? Y, por último, lo que sería la ejecución, el run, el correrlo. Igual que lo probamos en nuestra máquina, lo vamos a probar, lo podemos probar en la máquina que nosotros queramos. Lo de mi app sirve para ejecutar cualquier programa, cualquier lenguaje de programación, incluso aplicaciones Windows. Entonces, este es el lema con el que trabaja Docker, generar los contenedores, transportarlos y ejecutarlos de una forma muy, muy sencilla. Bien, ¿qué me aporta Docker? Bien, los contenedores, un contenedor Docker nos va a proporcionar, por un lado, escalabilidad, tanto horizontal como vertical y, por otro, portabilidad. Bien, ¿qué significa que sea portable? Esto significa que una aplicación hecha en un contenedor Docker, en la máquina del desarrollador, va a funcionar igual en un entorno de producción, como comentaba antes. Ya lo que se portan son todos los binarios, códigos y servicios necesarios, como si de una imagen se tratase. Y además, Docker nos va a permitir escalar de forma horizontal, añadiendo tantos workers, tantos nodos, tantos contenedores, como sean necesarios, o vertical, portando al contenedor, a un entorno, a una máquina que tenga muchos más recursos. ¿De acuerdo? Todo esto, como vuelvo a decir, de una forma bastante simple y fácil.